¡Hola mis furros! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Uy, apareció la musiquita de repente. Deme un segundo que voy a ver de que esto esté correcto. Ahí con la music. Si encuentran que estamos fuertes, ahí me avisan. Habíamos decidido de que en el capítulo anterior, de que íbamos a ver si es que sigo avanzando en los demás y luego me fijo en el tema de las estrellas o me tiro el tema de las estrellas al tiro. Bueno, yo lo pensé y yo digo, mejor avancemos. Que al final supongo que me darán un tiempo antes para poder avanzar con eso. Así que, ¿a qué vamos a huevear en ello? Además, no recuerdo haber hecho todas las del desierto. Voy a revisar. Al menos ya tenemos a alguien que nos pueda dar algo de información. Que no estoy del todo segura si solamente me va a dar información respecto a la sección A. Pero bueno. Por ahora, ¿qué tenemos que conseguir? Ya, tenemos que ir al B. ¿Cómo era que se corría? Era así. Ah, demos un momento que voy a preparar esto para poder ver sus lindos comentarios porque, por supuesto, yo quiero verlos. ¡Tamadreo! Reconectando. Vamos, que se puede. Tú puedes conectarte y yo. Pero mientras que se conecta voy avanzando. Aquí estamos todos llen. Sí, 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 sí. Vamos a esperar a que esto conecte bien. Porque el principio no lo está haciendo. ¿Por qué? Espera el panel Yo no quiero eso Yo quiero ver Quiero ver los comentarios Maldita sea ¿Por qué te tiene que costar tanto? Maldita aplicación Justo ahora me dijo Oye Hay que actualizarlo Pero ¿Puedo actualizarlo después? No Y ahí me cagó Veamos aquí Nos falta para variar la estrella Para variar la estrella ¿Dónde está el 4? Hola Acá está Bien Para variar las estrellas La estrella Ah Nos faltaba aquí Y el 7 Porque hay un 7 ¿no? Sí creo que son 7 Chale Nos vamos para acá Cuando superas una de mis pruebas ¿No sientes el placer de haber descubierto el orden del universo? No Es la parte de Elohim que tienes dentro de ti Crear orden a partir del caos Y en él se revela el verdadero significado de nuestros sigilos Busco palabras para describirlo Pero fracaso Es la sensación abrumadora de que hay algo malo en lo que creo Siento que no estoy destinado para este mundo Pero no soy capaz de conceptualizar alternativas No sé que en putas es Y dice Soy un programa informático Eres un programa informático Erohim es un programa informático Asúmelo Sí Yo pienso lo mismo Pienso que todos somos programas No me voy Cargando Biblioteca Listo archivo Biblioteca Toda la wea Osiris Osiris 11 Elección de vida Y Reinforme de progreso 16 Vamos a darle con ahí a Osiris Osiris Pero por qué dijo el moribundo Los dioses ponen todos estos desafíos ante nosotros Por qué las paredes de hierro y las puertas de luz Por qué los demonios abominables que vigilan el camino Por qué nuestro corazón tiene que juzgarse tan ligero como la pluma de Matt Por qué es el camino de Aaru tan difícil El escriba reflexionó sobre sus palabras Algunos dicen que una vez se abrieron los caminos a Aaru Pero entraron demasiados pecadores y los dioses hicieron los caminos peligrosos para mantener el pecado a raya Otros dicen que siendo mortales no podemos ser dignos de Aaru a menos que pisemos el camino de Osiris Y de ese modo lleguemos a ser A ser Osiris Pero creo que nunca podría llegarse a Aaru de otro modo Pues Como el camino de la montaña ha de ser inclinado El camino a Aaru ha de estar lleno de peligros Al igual que la inclinación y la montaña son uno También lo son el peligro y el paraíso Son inseparables Se crean el uno al otro Hay un paralelismo interesante con esta frase en los salmos penitenciales Que bla 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 Aquí el escriba parece estar hablando de Osiris No me digáis Que significa el alma del difunto No el dios mismo Elección de vida Dice Toda la asamblea permaneció en silencio reunida durante un instante Regresemos Dijo Ráselas De esta escena de mortalidad Que sombrías serían estas mansiones de los muertos para el que no sabía que nunca moriría Que lo que ahora actúa continuaría su acción y lo que ahora piensa pensará para siempre No sé que mierda quiso decir con eso Homenaje a ti Osiris Señor de la eternidad Rey de los dioses Cuyos nombres son múltiples Cuyas formas son sagradas Siendo tú de forma oculta en los templos Cuyacá es sagrada Todos los dioses te alaban Pues eres el puto ano Aquellos que yacen aquí extendidos ante nosotros Los sabios y los poderosos de los tiempos antiguos Nos advierten que recordemos la brevedad de nuestro estado actual Tal vez fueron secuestrados mientras se ocupaban Igual que nosotros de la elección de vida No sé que mierda me estoy hablando Mi hijo pero dame Sea lo que sea que estoy fumando dame Aurora Galvin para lista de correo de Ian Asunto informe de progreso 16 Esto es muy preocupante Si el enlace no funciona Todo el proyecto no llevará a nada El equipo de hardware Hardware Tiene que volver a comprobar todo lo antes posible Chicos, chicos, chicos Dejad de entrar en pánico Mirad su código de nuevo De hecho mirad la línea 217 Anoten por favor el 217 Hola Hola, bien Ya puedo leerlos Así que estamos bien Anotenme el ¿Cuál era el número? Ahí está 217 En transferencia de datos ¿Cuáles son esos dos símbolos justo antes del código? Esas dos rayas Así es El código que realmente inicia la transferencia Ni siquiera estaba en funcionamiento Supongo que estuvieseis probando algo ayer Y os olvidasteis de eliminar los comentarios El hardware no está roto Su cerebro Sus cerebros lo son Con cariño a Aurora Como que le está diciendo que no lo hicieron mal Se han hallado nuevos textos con tap ¡Oh, miren! Cápsula de tiempo Estas son las voces de la chica ¡Ah, miren! Acá podemos leer en orden correcto todas las cosas O sea, Atenea Todas esas cuestiones Averígualo ¡Wow! ¡Qué loco! Tengo una memoria ¡Ah, qué choro! No sabía eso Nunca me fijé Vamos a continuar Yo miro a todos lados Antes de cruzar Bueno, acá solamente hay tres creo Así que vamos a darle Supongo que serán un poquito complicados Que me dicen acá mis amigos Hola, compadre ¿Qué es más patético? ¿Esta construcción superficial que llamamos mundo? ¿El parque de ese idiota? ¿O seguir resolviendo sus estrategias? Estrategia 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 A falta de mejor entretenimiento El perro El perro, weón Es la raja Pero hay más Mira lo que hacemos Se nos está probando Estamos resolviendo problemas Estamos mejorando Algunos caen temprano Y son reemplazados Pero tú y yo Continuamos Estamos más cerca del final Oveja Bien La oveja dice Continúa Y el perro dice ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Ah! Acá solamente hay que llegar No tenemos que usar nada especial ¿En serio? ¿Solo llegar? Ok, es raro ¿Cómo se llamaba esta weá? Ahora sí Ahora sí Arcade Egipcio Ok Achú El perro Me acuerdo ¡Achí! 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 ¡Ay Dios! Pero qué raro No me salía la máquina De esto Pero puta Supongo que lo usaré igual Ya que ya me salió ¡Ay! Lo dejé escapar Interesante Interesante Ahí hay otro Para llegar allá Uy, cada vez saltan antes Mejor que vayan juntos, ¿no? Ahí está Cuando vuelva ese ¡Ay! ¡Qué weona! De todos modos, ahora que lo pienso, creo que estoy puro weando ¿Por qué? Ah, no, pero acá no, acá yo voy a iniciar más Ya le la cagué La cagué, buhuello Vamos a iniciar de nuevo Eh, un punto de control, ya está Ahora la haré más cortita, Lil ¡Hola, Lewy! ¡Bienvenido! No, se fue a la mierda, parece el... Este mal, ¿cómo lo hago? ¡Chao! ¡Uff! Bien Ok, ya doy esto Tengo que tener cuidado porque va a pasar el bicho Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Oiro! ¡Ay! Ah, ¿cómo es? A ver, tengo que hacer que este... Este me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar ¡Sí! Ok, ya entendí Es... Va a ser un leseo el hacer todo esto Una y otra vez Pero es una paga Que se venga ese Explotarán esto, al parecer no explotan cuando están cerca de un amigo ¿A dónde llegará el otro? Vamos a ver ¿Pizás dejar el otro afuera? Sí Ese es el único problema ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡Cállate! ¡Chállate! ¡Hiji! ¡Con permiso, señor! ¡Yo voy a tomar esto! ¡Chállate! ¡Chállate! ¿Y ahora qué hago? ¡Chállate! No, 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 no. Ufff, oh, oh por Dios. Me recalí. Creo que es esto. Que dice Todo este mundo es un desierto Incluso las partes que parecen vivas Siguen siendo arena Todo está muerto, o sea, está muriendo Quien te diga lo contrario está mintiendo El perro es el que más me dice la verdad Y yo sé, yo sé que me dice la verdad Porque yo creo que es una nave Ok Ah, choca Interesante Este iba para allá No, voy a tener que hacer todo de nuevo ¿Por qué? Está re difícil esta weá Entra los dos A ver Es que me pongo nerviosa, perdonen Excuse moi A ver, lo primero era Ir a buscar este que está allá Si, a este le llegan los puntitos muy lejos Así que tengo que ser lo más rápido posible Eso es Eso es Ay, pero agarra las weá Esto ya no son un problema Ahora tengo que sacar a ese Bien Ah, chocó Interesante Estos dos chocaron Vamos a ver Veamos qué pasa Ah, no, 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 no ¡Suscríbete! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ay, pero los dos llegan hasta ahí nomás, máximo, ¿en serio? Ah, creo que tengo una idea de lo que puedo hacer Es ser lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer Sí, no hay máquinas, pienso las cosas Lo primero es esto, ¿sabes? Ok, aquí ya me dijo lo del perro, toda la cuestión Bien, tengo que sacar la que dejé adentro Váyanse, váyanse ¿Qué? Pero váyanse, mierda ¿Con qué está yo? Ay, no, está chocando con esa otra weá ¿Y ahora qué hago? Ahí la cagué La cagué heavy Voy a tener que ponerla Bien Más acá Eso Bien, 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 ahora veamos Ah, la cagué igual No